La UPV avanza, crece y se fortalece. UPV, 75 años de formación integral para la transformación social y humana. El mundo editorial en la moda nos genera tanta fascinación, tantas inquietudes. Por eso, es un honor para la UPV e Inexmoda recibir en este pabellón del conocimiento, hoy por hoy, el espacio más potente de formación en temas de moda en América Latina, a Mara Bascal, directora editorial de Glamour México y Latinoamérica. Mara ha trabajado para la agencia de Tough Models, View Management y estudió una maestría en comunicación corporativa y publicitaria en la Universidad Complutense de Madrid. Mara estará acompañada por Mauricio Valdespino Amaya, editor de moda y de contenidos online de Glamour México y Latinoamérica. Mauricio fue asistente de prensa internacional de Vivian Westwood, es licenciado en mercadotecnia y cuenta con una maestría en publicidad con especialización en moda del Instituto Europeo de diseño. Yo creo que este premio, sobre todo, son premios que lo que hacen es inspirar a la mujer y a todas las mujeres a luchar por los sueños, por conseguir lo que quieren. Top Glamour Top Glamour nació gracias a la voluntad de aquellos que se atreven a soñar. Con Pantera y Olé logramos esta alianza perfecta e ideal, donde lo que queremos es rendir un homenaje a nuestros ejemplos, a nuestros modelos a seguir. Top Glamour Esta enfermedad, el cáncer de mama, que nos une a veces con cosas tan simples como el color rosa, todas esas cosas que nos recuerdan y hacen visible una enfermedad que es muy silenciosa. Si se detecta a tiempo, es curado. Top Glamour Nuestros editores, genuinos antropólogos culturales, seleccionan y diseñan las tendencias que marcaran el estilo de vida moderna de sus lectores. Glamour ha sido parte de la evolución de la mujer. Nada, espérate que inviten al año que entra, nada más para la fiesta porque está buenísima. Glamour ha sido parte de la mujer. Glamour ha sido parte de la mujer. Glamour ha sido parte de la mujer. ¿Alguien que nos ponga la presentación? Otro video y ya, empezamos. Otro video. 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 Bueno, yo llevo la parte de moda en la revista y les queríamos abordar como la moda desde nuestro punto de vista, porque es muy interesante como cuando estás en el mundo editorial, ver como las modas en cada una de las revistas y el carácter que tiene cada una de las doctoras es completamente diferente. Y nosotros hasta tenemos ciertas connotaciones de que si algo se ve muy parecido a otra revista, es muy negativo para nosotros. Entonces, cuando eres editor de Glamour tienes que aprender que a lo mejor las cosas que ves, a lo mejor en las páginas de una revista como él o como Vogue o como cualquier otra, no tienen nada que ver con lo que una lectora de Glamour busca. Entonces, por eso la moda en el mundo editorial con una percepción para el público en general. Lo que tratamos primero es investigar siempre la moda de forma dinámica. ¿Qué quiere decir? Pues ver todas las pasarelas, a los desfiles que podemos ir en las diferentes partes del mundo, tratamos de estar algunos de los editores o coordinadores de moda siempre ahí. Y de ahí tratar de aterrizar las grandes tendencias hacia lo que es la lectora de Glamour. Sobre todo saber qué les interesa, porque pueden ver con la rapidez que hay de la información actualmente, puedes ver en muchísimas páginas web, en blogs, etcétera, etcétera, toda la información. Creo que lo importante de los editores de moda y del equipo de moda dentro de Glamour es que toda esa información que nos llega y que sabemos a la que toda la gente está expuesta, tanto en México como en toda Latinoamérica, la tenemos que traducir a nuestro lenguaje. Hacer un análisis de las pasarelas internacionales desde nuestra perspectiva y desde las cosas que una lectora o que una mujer Glamour se puede llegar a poner, porque me imagino que les ha pasado y les ha pasado aquí en las pasarelas y demás, que ves conceptos de ropa que dices, eso nunca me lo pondría por nada, ni muerto, no va conmigo, con mi estilo ni nada. Entonces, cada una de las mujeres también que tiene Glamour tiene un estilo muy preciso. Siempre buscamos no publicar nada que no sea demasiado estrafalario o algo que a lo mejor nosotros mismos no nos pondríamos. Las propuestas que se vuelven tendencias, eso es muy importante de analizar y es lo que aprendes como editor de moda, que hay muchas veces que puedes ver una pasarela y por qué no hablar de como una pasarela de Alexander McQueen o de alguien que presentaba algo muy complicado y después te das cuenta que de un par de looks de él realmente era lo que se iban las piezas que se iban a la tienda. O sea, que él lo que hacía era presentar una gran propuesta y de esas propuestas generar una tendencia que se volvía en sacos o en camisas normales como las que yo traigo puesto o como la de cualquiera de ustedes trae puesto. Y creo que como editor tienes que aprender muy bien a captar las propuestas que hay y aterrizarlas en las tendencias de lo que tu lector realmente quiere usar. ¿Quién las usa y cómo las usa? Siempre digo que Glamour está, es celebrity oriented. Nosotros todo lo vemos en base a qué hacen las celebridades y por eso nos atrevemos a decir quién de ellas se viste bien, quién de ellas se viste mal, a quién sigas, a quién nunca sigas y a quién es un ejemplo para divertirte, pero esperamos no ver a nadie en Colombia vestido como Lady Gaga en la calle ni nada, sí, te haría un poco de miedo, pero hay un par de cosas bastante interesantes que puedes ver y que sabes que las puedes utilizar para tu closet a lo mejor la camisa negra o el zapato blanco y demás. Este ejemplo que está aquí es la sección con la que se abre, se podría decir, una de las secciones de la revista que se llama Glamourama, que es la relación de las celebridades con la moda. Y siempre tratamos de captar alguna tendencia o alguna, puede ser, desde algo de vestir hasta alguna nacionalidad o a veces hablamos de las modelos, entonces este era como Ladies in White, de cómo durante un mes todas estas celebridades de diferentes edades habían utilizado vestidos blancos en diferentes, habían largos, habían cortos, de diferentes tonalidades y demás. Tratamos de hacer eso. Lo que les decía de los ejemplos de la información es, está bien que todos tengamos acceso a la información de moda cada día más, pero la ventaja es generar ideas únicas. Todos los editores de todo el mundo, desde los de París, los de Nueva York, los de Colombia, todos están expuestos a las mismas ideas y a las mismas colecciones. El reto dentro de Glamour es que tenemos que generar una idea que sea nuestra y defenderla hasta el día que se vaya a la revista impresa. Habrá días que se nos ocurra hacer una moda a lo mejor toda de blanco o toda de negro o simular que las modelos son un poco masculinas y poner los sombreros y cosas. Hay que aterrizar las ideas que vemos en pasarela y llevarnos y defenderlas como si fueran nuestras. Sobre todo algo que yo siempre digo hay que saber que la moda más exclusiva tiene que ser inclusiva para el lector. O sea, lo que ustedes ven de Chanel de millones y millones de dólares y de todas las pasarelas que hay, pues a lo mejor si tienen suerte a lo mejor Sara va a sacar algo igual. Entonces eso es lo importante. Lo importante es que hay que reconocer que no tienes que tener el bolsillo lleno de billetes para tener un buen concepto de moda de tu persona. Hay que aprender a conocerte, saber qué colores te quedan, qué marcas te quedan y a lo mejor si esperemos en el Lifetime tenemos la oportunidad de tener algo de Chanel o así, pues qué maravilla y todos seríamos muy felices. Pero si no, puedes ser igualmente feliz con tu estilo adaptado de mezclando todas las cosas. Yo les digo porque nos ha tocado a mí a Maren muchas veces estar como con grandes estrellas de Hollywood haciendo las portadas de Glamour y es impresionante ver como si llegan con su bolsa Vuitton o Chanel o Valenciaga, pero en realidad traen los jeans más sencillos, la playera de Gap y se ven increíbles. Entonces tú dices, tienen la seguridad para hacerlo y creo que es la seguridad que todo el mundo debería tener y eso es lo que hablamos siempre como a través de la revista. Todo es cuestión de estilo, siempre dicen así. Tratamos mucho, y eso es una de mis obsesiones principales, que a veces en Latinoamérica lo descuidamos mucho, de respetar la temporalidad de las cosas. De si las tendencias grandes salen de determinados países, hay que saber qué es primavera-verano, qué es otoño-invierno, qué es crucero, qué es pre-fall y saber hablar de ello. Y no publicar en diciembre, a lo mejor o en noviembre, una pieza que no vaya de acuerdo a esa temporada o que ni siquiera el lector puedas ver un vestido blanco en Glamour y cuando lo quieres buscar en cualquier tienda o el de la marca ya no está disponible. Creo que la revista se debe devolver ese conducto para si hay algo que realmente llame tu atención, está dentro de tu presupuesto a comprar y lo veas ahí y lo puedas llegar a la tienda y conseguirlo. Millones de veces me he pasado a mí personalmente que veo una camisa en una revista de hombres, y les digo, la quiero, hablo a la tienda y me dicen, sí, es de hace tres temporadas. Entonces me dices, ¿para qué? No te sirve de nada. La moda a nuestro estilo es porque lo ponemos así, porque realmente Glamour tiene una manera muy específica de hablar de la moda y pues aquí hay tres ejemplos de celebridades de portada que Marles contará un poco de esto. Yo creo que es un poco lo que dice Mauricio. Nosotros no queremos poner algo en la revista y como mujer, o al menos a mí me pasa que me frustra muchísimo ver algo en una revista, ir a comprarlo y que no haya. O sea, que fue de otra temporada o no existe o lo que sea. Entonces en el tema de las portadas de las celebridades es muy importante convencerlas, porque también hay un trabajo de convencimiento detrás. Daros cuenta que hay muchísimas celebridades que tienen a su propio stylist que dicen, eso es lo que se va a poner, este es el color que ella usa, eso jamás. Entonces las producciones de portadas casi ejerces de psicólogo y de mediador entre el fotógrafo, el maquillista, el que la peina, el stylist, el manager. Tienes que lidiar con un montón de gente para hacerles entender que ese no es el estilo que sí. A lo mejor el vestido es espectacular, pero es que no es una imagen de glamour, no es alcanzable, no es algo que tú como lectora vas a ver y te lo vas a querer poner todos los días. Entonces cuidamos muchísimo eso y tenemos que negociar, de verdad, hasta el cansancio muchas veces, hasta que cierras la portada y ya estando en la portada. La verdad es que es súper interesante y no os podéis imaginar lo que hay detrás de esa foto. O sea, esas fotos que veis llevan una cantidad de horas y de trabajo y de pruebas y de fitting y de iluminación y es impresionante y es muy interesante, súper interesante. Pero bueno, es un poco eso, que la celebridad sea de portada intentamos que lleven looks que sean cercanos, que puedes adquirir y que sean glamour finalmente. Y digo, es interesante también esto compartirlo con ustedes, pero estos tres ejemplos que están ahí, bueno, uno hasta la derecha, que es Jennifer Godwin, la película esta de He's Not That Into You, y después está Emma Roberts, la sobrina Julia Roberts, que tenía varias películas este año, y después está una actriz mexicana de muchas novelas que se llama Jacqueline Bracamontes. Entonces aquí vemos, por ejemplo, Jennifer trae un vestido de Gucci, que era un jumpsuit, que era la cosa más complicada de poner, y al final yo me imaginaba antes de conocerla que iba a ser un poquito gordita y la verdad estaba preocupado porque dije, esta ya dos no le iba a quedar, bueno, pues al final no era nada gordita, le quedaba todo perfecto, no traía ni faja ni nada. La sobrina de Julia Roberts es la niña más chiquita que he visto en mi vida, es como de este tamaño. Entonces todo le queda bien, parece una muñequita que la vestías y se la ponías ahí, fotografiaba perfecto. Y la portada que están viendo es la portada que está ahorita a la venta en México, porque en agosto, porque en Latinoamérica es la cantante americana Taylor Swift, pero esta portada de Jacqueline es la más estudiada que se puedan imaginar. Hay varias horas del equipo de moda y de arte y todo, porque hicimos un análisis de todas las portadas americanas, de todas las portadas francesas, de italianas, qué tenían, qué no tenían. Entonces nos empezamos a dar cuenta que muchas tenían hombro, por ejemplo, y que muchas había un pedazo de pierna, y que las manos estaban abiertas, y que puedes ver casi todos los dedos de la mano. Todas esas cosas que muchas veces el lector no se da cuenta, es la portada más estudiada, la pusimos, la repusimos, la decíamos, no te muevas, así, se acaban la foto así, ya puedes mover el dedo hacia la izquierda. Y al final te das cuenta que realmente la portada funciona y que es algo súper atractivo para el lector. Esperamos que venda mucho en México. Eso es justo lo que dice Mauricio, y es muy divertido, porque hasta que no estás dentro no te das cuenta de la complicación. O sea, vosotros cuando veis una portada en una revista, dices, ah, es una foto que hicieron ahí rápidamente. No, no, no. Lleva que si el brazo lo tiene un poco chueco, porque además la portada en sí, las fotos interiores no, llevan muchísima más creatividad, pero la portada, hay un tema de geometría súper importante, que todo tiene que estar perfectamente encuadrado, el hombro con el otro, la mirada, o sea, tiene que haber una simetría absoluta en todo el cuerpo que sale en la foto. Entonces, si de repente un dedo sale como escondido, tienes que volver a repetir la foto. Si la mano sale un poquito torcida o no sale bien y se le ve... O sea, tienes que estar constantemente, o sea, tienes una cantidad de pruebas. Para esas fotos que veis, con ese cambio de ropa, vemos cientos de fotos. Y de todos esos cientos, haces una selección, vas seleccionando, 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 hasta que llegas a la final, hasta la que es perfecta. Entonces, todo. O sea, que si la ceja está un poquito más levantada, que si todo absolutamente lleva un detalle extremo. Que, para ser sincero, no tiene nada de glamuroso, porque son 12 millones de mails previos. O sea, planchar toda la cantidad de ropa que se puedan llegar a imaginar, porque planchas una cantidad de ropa inimaginable que sabes que jamás en tu vida vas a planchar tanto. Si cobrábamos por docenas, seríamos multimillonarios, porque planchamos y planchamos y planchamos, y llega el momento que te das cuenta que planchaste 100 looks y utilizaste 10 o menos de 10. Y cargas cajas, y lo que siempre les digo a todas las niñas que llegan a la oficina de Glamourley, prepárate para cargar cajas en tacones, para romperte todas las uñas, para nunca salir de la oficina a tiempo, para necesitar 7 cafés al día, porque te estás cayendo de sueño, porque hay mucho trabajo. El equipo editorial de Glamour es muy chico. No comes a veces, pero bueno, eso ayuda. Pero, la verdad, tratamos de hacerlo lo más divertido posible. Otro de los retos que hay, y que lo pueden ver aquí también en las pasarelas que hay en Colombia, y lo van a ver en todas las marcas internacionales, es tratar de aterrizar las ideas de las colecciones, llevarlas a la vida práctica. Es lo más difícil. Por ejemplo, hay...